Bueno pues saludos de nuevo, estamos ya en el interior del Teatro Municipal del Carpio aquí en Córdoba y vamos a asistir como le hemos comentado anteriormente a la gala de entrega de premios del Certamen de Jóvenes Flamencos de Córdoba hoy 27 de julio del año 2013 y les vamos a contar pues las personas que van a ser premiadas y el orden en el que van a participar en primer lugar vamos a tener la presencia de nuestro paisano, del paisano de la comarca del Alto Guaquivir concretamente del pueblo de Villa del Río, nos llega con el premio Vicente Amigo Miguel Ángel Laguna Carpio va a actuar como guitarra solista en segundo lugar lo hará Daniel Bermúdez Salas que ha sido premiado con el premio Cayetano Muriel Niño de Cabra y que entregará el premio Antonio Fernández Díaz Fosforito que hace unos momentos pues ya ha hecho su entrada aquí en el Teatro Municipal del Carpio y va a estar presente para entregar una serie de premios importantes especialmente de la modalidad de cante pues en segundo lugar como les decimos va a actuar Daniel Bermúdez Salas premiado con el premio Cayetano Muriel Niño de Cabra en la modalidad de guitarra de acompañamiento ha sido premiado José Luis Medina Pérez con el premio Rafael Rodríguez Merengue de Córdoba premio que va a actuar en tercera posición luego posteriormente en la cuarta posición bueno en cuarto lugar, no en el cuarto premio porque saben ustedes que estos premios pues son primeros premios en su categoría todos los artistas que van a participar en esta noche pues en el cuarto lugar va a actuar la modalidad de baile con el premio Mario Maya que ha sido otorgado a Ricardo Gutiérrez Casado y ya en quinto lugar pues la modalidad de cante con el premio Antonio Fernández Díaz Fosforito el premio ha recaído en la persona de María de la Paz Peláez Serrano será el propio Antonio Fernández Díaz Fosforito quien haga entrega también de este premio que lleva su propio nombre y ya para finalizar pues entre los artistas participantes van a realizar un fin de fiesta pues dicho esto pues pocos minutos faltan ya para que dé comienzo esta gala de entrega de premios del certamen de jóvenes flamencos de Córdoba en esta edición del año 2013 hoy 27 de julio y estamos aquí en el Teatro Municipal del Carpio esperando a que dé comienzo pues el público asistente que ya se está acomodando y en unos momentos pues estará estaremos con ustedes para llevarles esta entrega de premios un saludo y volvemos en unos minutos